Música Hemos terminado una muy grata reunión con el señor Ministro Mata, de Defensa de Costa Rica. Como siempre, la visita de los costarricenses a Colombia es una visita a su propia casa. Hemos llegado a unas conclusiones que son muy positivas, no sólo para nuestra relación bilateral de seguridad, sino para la región. En primer lugar, como lo decía el Ministro costarricense, la conclusión de que tenemos que aunar más esfuerzos para enfrentar ese enemigo común que es el crimen organizado, pues resulta evidente. Colombia ha entrenado alrededor de 1.600 servidores públicos costarricenses en este gobierno y 600 de ellos en los últimos dos años, 15 y 16. Para el 17 y 18 esperamos mantener esos mismos niveles de entrenamiento, es decir, unas 1.500 personas adicionales que permitan tener el estado del arte en materia de entrenamiento para enfrentar el crimen organizado. Igualmente ha traído el gobierno de Costa Rica unas iniciativas de mayor cooperación que esperamos vinculen también a nuestro vecino común, Panamá, para hacer un triángulo que nos permita fortalecer la operatividad, la inteligencia, la movilidad y, por supuesto, los resultados entre estos tres países que son claves en el funcionamiento del mercado ilegal de las drogas. De manera que sobre eso estaremos mirando instrumentos que nos permitan adelantar esa iniciativa y al mismo tiempo tener presencia tanto de Costa Rica en nuestras unidades antinarcóticos como de Colombia en las unidades operacionales en Costa Rica. De manera que ha sido una reunión muy positiva. El ministro visitó nuestras instalaciones de ingeniería naval que están a disposición de Costa Rica con algunas iniciativas. Nuestras instalaciones de mando y control en materia de seguridad ciudadana para la policía en algunas de las capitales y esa también es una tecnología que está a disposición de los costarricenses. De manera que hacia el futuro tenemos una agencia, una agenda muy positiva que esperamos se repita con visitas bilaterales muy frecuentes. Que se cumplieron las expectativas que traía en la visita acá a Colombia. El señor presidente en Costa Rica fue muy claro, necesitamos unificar esfuerzos con el fin de luchar fuertemente contra el crimen organizado en todas sus modalidades. Y yo creo que los acuerdos a los cuales llegamos van encaminados a eso. Esperamos prontamente en un tiempo muy corto empezar a ejercitar una serie de herramientas jurídicas y operacionales que van encaminadas hacia eso. Y como lo he dicho en otras oportunidades, esta lucha, esta guerra no se va a ganar país por país. Esta lucha debemos unirnos y hacerla de forma conjunta con el fin de darle a nuestros pueblos la seguridad que está pidiendo. Creo que es vital la transferencia de todos los análisis a nivel de Colombia y eso con oficiales en planta en Costa Rica que estén dándonos ese soporte. Creo que va a ser una herramienta importantísima a ejercitar para este año 2017. Tener allá analistas, tener la información a la mano de forma inmediata nos va a dar lo que hemos venido haciendo desde hace unos años para acá. Pero yo creo que el estar allá los funcionarios de diferentes cuerpos del Estado colombiano nos va a dar esa posibilidad de manejar la inteligencia con mucho mayor seguimiento y ejercitarla allá en operaciones tanto en mar, en tierra o en aire. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.